Te deseo muy felices fiestas Y a tu corazón Vida y alegría y mucho más color Te deseo muy felices fiestas Dios, amor y fe Desde hoy confiar que todo va a estar bien Otra vez, juntos otra vez Hoy te quiero más que ayer Amistades de ayer y hoy Celebramos tu amor Con los años estar siempre juntos Si nos deja Dios Que su estrella brille nuestro corazón Y tener una feliz Navidad Otra vez, juntos otra vez Hoy te quiero más que ayer Amistades de ayer y hoy Celebramos tu amor Con los años estar siempre juntos Si nos deja Dios Que su estrella brille nuestro corazón Amistades de ayer y hoy Y tener una feliz Navidad Amistades de ayer y hoy Amistades de ayer y hoy Amistades de ayer y hoy No, no, no No, no